Otra vez Es un movimiento internacional Conformado por mis bebés hombrimos ¡Todo el mundo que defiende nuestro derecho humano! Sacando a la luz los abusos Para que juntos luchemos contra la pena de muerte La impunidad y la tortura A favor de la libertad de expresión De opinión Por el derecho a la vivienda A la seguridad Y a la salud de los niños, niñas Mujeres y hombres Presionando a los gobiernos y autoridades Para que cumplan o no cumplir Nuestro derecho es humano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!